La cantante Paisa Miranda, ganadora de un reality musical en nuestro país, prepara su show de tributo a la fallecida estrella británica del rock Amy Winehouse. Canciones de los tres álbumes que conocemos de Amy, del Frank, que fue su primer disco, Back to Black, y del álbum póstumo Hidden Treasures, y también Canciones Mías. La artista fue la modelo de una sesión fotográfica para una revista internacional. Todo lo hace de manera simultánea con su rol de mamá. Mi chiqui recién cumplió dos añitos, ha sido la experiencia más linda de la vida. Él es re musical, o sea, desde que estaba en la panza le tocaron un montón de conciertos. Luce una nueva figura, pero conserva su voz, que es su sello artístico. Unos seis años, seis, siete años voy a cumplir de estar muy encarretada con el ejercicio, a mí toda la vida me había gustado. Miranda Cebra, que es su artista favorita, ahora estará en el Music Wall of Fame en Londres. Reconocer a Amy no por sus excesos y por sus problemas personales, sino por su música y por el legado que nos dejó. Canciones como Black to Black, Rehab, Valery y You Know I'm So Good revivirán en la voz de la paisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!